Los seres humanos somos criaturas sociales, por esto difícilmente podemos exiliarnos y vivir de manera ermitaña. Esto llevó a las personas a crear sociedades, civilizaciones y por consiguiente diferentes pueblos. Tras el desarrollo de la economía mundial, estos pueblos se transformaron en ciudades, con grandes empresas, oportunidades de trabajo, mejor calidad de vida, etc. Nuestro querido planeta cuenta con más de 8 mil millones de personas. Si tomamos tan solo las 10 ciudades más pobladas del mundo, tendremos más de 255 millones de personas. Para que te hagas una idea de cuántas personas son, son casi 5 veces la población entera de Oceanía, es más que la población de México y Japón juntas, lo que nos menciona la gran magnitud de estas urbes. Primero empecemos de menos a más. La décima ciudad más poblada del mundo es Osaka en Japón. En una extensión urbana que abanca a 223 kilómetros cuadrados, Osaka alberga más de 19 millones de habitantes. Ubicada en la isla de Honshu en Japón, esta metrópoli destaca como una de las principales ciudades portuarias y centros comerciales del país del sol naciente. La moderna arquitectura de Osaka se mezcla armoniosamente con su animada vida callejera, donde mercados y puestos de comida se extienden por todos los rincones, creando una atmósfera bulliciosa y llena de energía. Además, la ciudad ofrece una variada oferta de entretenimiento nocturno. Entre los monumentos históricos más destacados de Osaka se encuentra el castillo de Shogunato del siglo XVI. Este impresionante edificio está rodeado por un foso y un parque arbolado que, en primavera, se llena de ciruelos y cerezos, estallando en un festín de colores. Osaka también es hogar de diversos santuarios budistas y sintoístas, como Sumiyoshi Taisha, uno de los templos más antiguos de Japón, con sus raíces que se remontan al siglo III. En el noveno puesto nos adentramos en Mumbai, la ciudad que ostenta el título de ser la más densamente poblada y el epicentro financiero de la India. Mumbai se extiende a lo largo de 603.4 kilómetros cuadrados, dando hogar a una abrumadora cantidad de casi 21 millones de personas. Entre sus emblemáticos puntos de referencia destaca la imponente Puerta de la India, erigida con una altura de 26 metros en 1911 para conmemorar la visita del rey Jorge V de Inglaterra y la reina María. Además, el templo de Mahalakshmi, construido en 1831, se rige como el reciente hindú más destacado de la ciudad. La tumba de Hali Ahli, estratégicamente ubicada cerca de la costa, ofrece una vista panorámica única de la metrópoli. A lo largo de la costa del mar arábigo, destacan lugares como la Marina Dibre, el paseo marítimo más extenso de la ciudad. Colaba con los pintorescos muelles donde los pescadores locales realizan sus faenas. Y la isla Elefante, también conocida como un Garapuri, una excursión popular que se encuentra en hora en barca desde el puerto local. Esta isla alberga un conjunto de siete grutas declaradas Patrimonio de la Humanidad, agregando un toque cultural y único a la cultura de la Gran Mumbai. En el octavo lugar nos encontramos con Imponente Pekín, la capital monumental de China, oficialmente extendiéndose sobre una superficie de 16.411 kilómetros cuadrados. Esta metrópoli alberga más de 21 millones de habitantes. La ciudad se presenta como un fascinante ícono de arquitectura vanguardista y sitios históricos. Entre estos destaca de manera inigualable el complejo de la ciudad prohibida, que fungió como el palacio imperial durante las dinastías Ming y Qing. En la actualidad, este monumental espacio alberga decenas de palacios y museos, atrayendo a visitantes de todo el mundo. Cerca de la ciudad prohibida, la enorme icónica plaza peatonal de Tiananmen se convierte en un punto focal de relevancia, donde se encuentran el mausoleo de Mao Zedong y el Museo Nacional de China. Este último exhibió una valiosa colección de reliquias culturales, sumergiendo a los visitantes en la riqueza y diversidad de la historia china. Pekín, con su combinación única de modernidad y herencia milenaria, se erige como una ciudad que cautiva con cada paso, revelando capítulos inolvidables en cada rincón. En el séptimo lugar nos sumergimos en el Cairo, la extensa capital de Egipto, que se despliega majestuosamente a orillas del legendario río Nilo, abarcando una asombrosa superficie de 3.085 km2 y más de 22 millones de habitantes. Esta ciudad milenaria ha sido testigo de innumerables capítulos de la historia. La ciudad también alberga el vasto museo egipcio, un tesoro de antigüedades faraónicas que este año ha ampliado su atractivo con la apertura del flamante Museo del Cairo, ubicado cerca de la explanada de Giza. Precisamente en esta área de la periferia se convierte en una joya de la corona de las visitas, ya que se concentra en un espacio reducido las icónicas pirámides y la gran esfinge, que datan desde el siglo 27 antes de Cristo. Este conjunto arqueológico con su majestuosidad atemporal, transporta a los visitantes a las raíces mismas de la civilización egipcia, dejando una impresión imborrable en aquellos que tienen la fortuna de contemplar estas maravillas antiguas. En el sexto puesto visitamos la vibrante ciudad de México, una metrópoli extensa que abarca 1.485 km2 y alberga una densa población de más de 22 millones de habitantes. Su historia se remonta al año 1521, cuando fue fundada por colonizadores a una altitud de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Entre las propuestas culturales se encuentran el Museo de Frida Kahlo, el majestuoso Palacio de Bellas Artes y el Museo Sumaya, que alberga una impresionante colección de tres siglos de arte americano y europeo. Además, las excursiones a la Basílica de Guadalupe y a las pirámides de Teotihuacán ofrecen experiencias fascinantes, revelando la profunda conexión de la Ciudad de México, con su pasado ancestral y su floreciente escena cultural contemporánea. En el quinto lugar tenemos a Sao Paulo, el centro financiero pulsante de Brasil y una de las ciudades más pobladas del planeta, con casi 23 millones de habitantes, repartidos en una extensa urbe que abarca 1.521 km2. Entre los centros culturales destacados se encuentra el Museo de Arte Moderno, ubicado en un pabellón diseñado por Oscar Niemeyer, que alberga una colección impresionante de 8.000 piezas de los principales artistas brasileños, junto con otras obras de maestros internacionales como Picasso, Modigliani, Chagall o Kandinsky. Sao Paulo, con su diversidad y vitalidad, se revela como un epicentro cultural y económico que sigue cautivando a quienes tienen la fortuna de explorar sus innumerables facetas. En el cuarto lugar exploramos Dhaka, la barrotada capital de Bangladesh, que acoge a más de 23 millones de personas en una extensión de 306 km2. Situado a orillas del río Buriganga, esta ciudad se erige como el epicentro del gobierno, el comercio y la cultura del país. Entre los monumentos emblemáticos de Dhaka, destaca el recinto de la National Parliament House, una obra maestra del arquitecto estadounidense Lois Khan. Este edificio es una representación simbólica del rápido crecimiento que ha experimentado esta metrópolis asiática. La presencia del río Burinanga añade un toque escénico a la ciudad y contribuye a su importancia como centro comercial y cultural. Dhaka con su densa población y su intricada historia, sigue siendo un testimonio viviente de la evolución de Bangladesh a lo largo de los siglos. En el tercer lugar nos adentramos en la imponente Shanghai. Situada en la costa de China, esta colosal metrópoli abarca 6.340 km2 y cuenta con una población que supera los 26 millones de habitantes, convirtiéndola en la mayor ciudad del país y una de las más pobladas del mundo. Shanghai se erige como un núcleo destacado financiero global y una de las urbes más modernas, mientras conserva parte del rico espíritu de la tradición china. En el corazón vital de la ciudad es The Bond, un famoso paseo costero bordeado por edificios de la época colonial. Al otro lado del río Hampung se eleva el distrito de Pudong con su perfil futurista destacado por la torre de Shanghai de 632 metros de altura y la distintiva torre oriental Pearl TV con sus esferas rosadas características. Don City por otro lado resguarda el estilo y ambiente antiguos de Shanghai. En este barrio los jardines Yujuan con sus pabellones tradicionales y estanques son un testimonio encantador del pasado de la ciudad. Ya sea de día o de noche, Shanghai, al igual que Nueva York, es un orbe que nunca duerme. Una síntesis deslumbrante de historia, modernidad y vitalidad que deja una impresión imborrable en aquellos que tienen el privilegio de explorar sus fascinantes calles y rincones. Con la medalla de plata tenemos la bulliciosa Nueva Delhi, la capital de la India y epicentro de las instituciones gubernamentales del país. A pesar de ser una ciudad relativamente reciente, fundada en 1911 por el emperador del imperio británico Jorge V, cuando recibió el testigo desde Calcuta y con su nombre actual establecido en 1927, Nueva Delhi ha florecido hasta convertirse en la metrópolis más poblada del país, con más de 32 millones de habitantes, a pesar de tener sólo 42.7 kilómetros cuadrados de superficie. Nueva Delhi se destaca por su juventud y vitalidad, con una densidad de población que ha aumentado desde el año pasado, convirtiéndola en una urbe en constante transformación. A pesar de su relativa juventud, la ciudad alberga dos enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la tumba de Hamayun, considerada precursora del Taj Mahal, y el complejo de Kut, que ha sido hogar de sucesivos gobernantes del país. Además, la ciudad es apreciada por sus amplias avenidas arboladas y por numerosos monumentos y museos que rinden homenaje a su rica historia y cultura. La ciudad más poblada del mundo es Tokio, la populosa capital de Japón. Tokio estenta el primer puesto en el ranking de las ciudades más pobladas del mundo, con casi 40 millones de residentes, y se destaca no sólo por su densidad, sino también por su extensión, abarcando 2.194 kilómetros cuadrados de superficie. Entre los lugares de visita imprescindible se encuentran el majestuoso Palacio Imperial y el sereno santuario de Shinto Meiji, ambos rodeados de exuberantes bosques que ofrecen un contraste sorprendente con el bullice urbano. El Tsukiji, considerado el mercado de pescado más grande del mundo, aporta una experiencia culinaria única y vibrante. Además, Tokio cuenta con una rica oferta cultural, que incluye el Museo Nacional de Tokio, dedicado al arte tradicional del país, y el Museo de Tokio, que ofrece representaciones del teatro Kabuki y una ventana al pasado histórico de la ciudad. La capital japonesa se presenta como un testimonio vivo de la capacidad de una ciudad para evolucionar, sin perder sus raíces. Tokio no sólo lidera en términos de población, sino que también encabeza la vanguardia global, con la fusión única de lo antiguo y lo contemporáneo, siendo amada por los más tradicionales y amantes del cambio. Así finalizamos este viaje de las 10 ciudades más pobladas del mundo. Yo soy Mew y agradezco su compañía a través de este capítulo. Si te gustó el vídeo, ya saben cómo pueden apoyar el canal. Nos vemos en el próximo vídeo.